Hola mis bellos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente. Acá estoy con un vídeo más y este día les he preparado esta deliciosa gelatina mosaico. Y miren mis bellos, para preparar esta deliciosa gelatina mosaico, aquí tengo las gelatinas, esas son las que voy a ocupar. Miren, aquí tengo de mango, de uva y de limón. Y también aquí tengo la otra que es de fresa. Y aquí tengo crema de leche, esta es para preparar lo que es la base de la gelatina. Y aquí en este recipiente voy a agregar primeramente agua caliente. Esto lo vamos a hacer agua hervida, voy a agregar taza y la mitad. Y miren voy a agregar el sobrecito de gelatina que es de 4.2 onzas o 22 gramos. Y ahora voy a agregar taza y la mitad de agua fría. En total son 3 tazas de taza medidora. Y en este recipiente voy a poner a cuajar la gelatina, pero para yo poderla despegar le voy a untar un poquito de aceite, de este miren. Y voy a agregar la gelatina aquí. Y en otra taza y la mitad de agua hirviendo, agrego el otro sobrecito de gelatina. Ahora voy a agregar el de limón. Y de la misma manera lo voy a menear hasta que se disuelva muy bien toda la gelatina. Y también agregaré taza y media de agua fría. Y este recipiente también lo tengo engrasado y voy a poner aquí la de limón. Ahora voy a prepararla de mango. Y se hace de la misma manera en taza y media de agua hirviendo y taza y media de agua fría. Y esta la voy a poner aquí, que también lo tengo engrasado. Esto yo la voy a tapar, la voy a llevar al refrigerador. Y mañana yo la voy a desmoldar y voy a continuar con la gelatina, porque hay que esperar que esta gelatina esté bien firme. Ya pasó toda la noche en el refrigerador la gelatina. Y ahora lo que voy a hacer es, miren, así con las manos y lo despegando para poderlo desmoldar. Así de esta manera. Y ahora lo voy a partir. Voy a ir partiendo en trocitos. La gelatina está bien firme. Y en el mismo recipiente la voy a ir poniendo. Ya las tengo aquí partidas. Ahora lo voy a llevar al refrigerador, porque la gelatina, de acuerdo al clima, como está donde usted vive, si no usted vive, está caliente y ligero, se nos va a empezar a aguadear. La voy a poner al refrigerador mientras voy a preparar la otra mezcla. Ahora voy a preparar la otra gelatina, que miren, esta es la de fresa. Esta es la base de la gelatina. Y voy a agregar una taza de agua caliente, hirviendo. Y voy a disolver la gelatina. Ahora le voy a agregar la crema de leche. Miren. Esto le va a ayudar a que quede bien cremosito. Van a ser dos tazas de crema de leche, que es lo del cartoncito que trae 473 mililitros. Este es el molde que voy a ocupar para hacer la gelatina. Este es uno de capacidad de ocho tazas. Y lo voy a ingresar con un poquito de aceite. De este, miren. Ahora voy a disolver este sobrecito, miren. Este es de gelatina cristalina. Esta es sin sabor. Y también lo voy a hacer en tres tazas de agua. Pero primeramente lo voy a hacer para disolverlo en una taza de agua caliente. Y las otras dos tazas se las voy a agregar de agua fría. Ahora le agrego la agua fría. Y esta la voy a llevar a enfriar porque esta la voy a revolver con la mezcla de fresa que tengo. Y para esta, para preparar la gelatina, esto tiene que estar bien fría para que no vaya a deshacer la gelatina que hemos partido en cuadritos. Así es que la enfrío y luego continúo. Voy a revolver las gelatinas. Aquí, miren, la voy a tratar de ir este revolviendo. Y ya vamos poniendo la gelatina en el molde, la que tenemos aquí cortada. Y la gelatina cristalina, la voy a mezclar aquí. Miren, pero no la voy a poner toda. Creo que no es necesario toda. He dejado alrededor de media taza. Y la voy a ir poniendo. Y aquí le voy poniendo más gelatina. Y aquí, estando ya toda en el molde, la voy a llevar al refrigerador y mañana se la voy a mostrar. La gelatina ya pasó toda la noche en el refrigerador. Ahora ya es tiempo de desmoldarla. Aquí la despegando, así de esta manera. También de acá. Y miren el resultado final. Miren qué hermosa ha quedado. En este momento la voy a partir para que ustedes la puedan ver. Miren qué ricura. La pueden preparar en una fiesta, en un cumpleaños. Y sé que a sus invitados les va a encantar. Si usted todavía no se ha suscrito a mi canal, yo le invito a que lo haga. Siempre active la campanita para que cada vez que yo suba un video, usted no se lo pierda. Saludos a todos. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!